Hoy es viernes y por fin iré a buscarte la lluvia Y nos iremos a un país donde solo estemos tú Y yo velaré por ti, yo te quiero y moriré a por ti Hoy es viernes, hoy es viernes Hoy es viernes y por fin iré a buscarte la lluvia Y nos iremos a un país donde solo estemos tú Y yo velaré por ti, yo te quiero y moriré a por ti Hoy vienes, hoy vienes Hoy quisiera despertar y agarrarte de la mano Y volar al cielo, elevándonos del suelo Y tú jamás me entenderás Yo te quiero y daré a mi vida por ti Hoy vienes Hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes Hoy vienes, hoy vienes Hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes